Con un redondo de acero para que resista los sismos, resista terremotos, para que cuando hay un terremoto no se caiga toda la construcción, entonces lo refuerzan de esta manera y así es capaz de resistir terremotos. Son agujeros, todo agujero, pero está lleno con cemento, con mortero de cemento, para que así se consiga mantener y rigidizar las esquinas. Es lo que se utiliza habitualmente en construcción con el hormigón armado. Lo que pasa que en este caso es mortero de cemento. Y estos son los que habéis visto antes, que estaban medio todavía húmedos. Estos son los que ya cuando están secos del todo, están aquí y se colocan también con mortero de barro. Jorge es de la Universidad de Perú y entonces tiene un laboratorio donde se someten a determinadas construcciones en unas bancadas que las mueven. Y me parece que ya llegaban hasta ocho. Luego esto se ata abajo a la cementación y cuando llega al forjado se vuelve a atar. Es decir, que se queda toda la casa muy, muy cogida. Entonces están estudiando estas cosas precisamente para que cuando se ocupa un terremoto de una determinada intensidad, claro, no se vengan todas las construcciones abajo. Este es tierra solo, pero es un procedimiento de ejecución, de fabricación distinto que aquel de allí. Este es un BTC, bloque de tierra compactada, y aquello es un adobe, que es tierra moldeada. Porque su resistencia es mucho menor. Entonces, como resiste muchísimo a menos, necesita ampliar el espesor de la fábrica. Pero este, por ejemplo, el ladrillo ese, el BTC, como tiene muchísima mayor resistencia, los espesores pueden ser mucho más pequeños. Entonces, para hacer cop, por ejemplo, necesitas hacer espesores así de gordos. Pero para obtener las mismas prestaciones, la misma resistencia, necesitas que con esos módulos que tienen mejores prestaciones, mejor resistencia, pues entonces puedes llegar a espesores mucho más pequeñitos. El hecho de que sea muy gordo no quiere decir necesariamente que sea mejor fábrica, sino simplemente que se comporta peor. Necesitas ampliar muchísimo los espesores. Están hechos con esta maquinaria. Necesitas la tierra primero aquí. Esta tierra tiene unos determinados contenidos de arcilla, de arena y algún aditivo para darle un poquito más de consistencia. Todo esto se mezcla aquí, en determinadas proporciones, y pasa a aquella torba de allí donde se amasa y se le echa un poquito de agua. Esta cinta la lleva hasta aquí, aquí la va amasando y le da una determinada cantidad de agua hasta que la mezcla es idonea. Cuando la mezcla es idonea cae en esta torba y a partir de aquí, en esta torba, la lleva a la máquina de prensado, que es esta. Esta máquina de prensado tiene aquí unos reguladores donde tiene la presión que va a ejercer sobre la tierra y entonces se le da luego a esta palanquita, una vez que ha hecho la presión. Se bajan estas cazoletas y entonces cuando está abajo, esto vuelca sobre la caja y luego lo que se hace es que con esto se le tira para arriba y se prensa. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!